¿Qué tal chiquillos y chiquillas? Bienvenidos al segundo episodio de Vamos a Jugar Super Bomberman de Super Nintendo del año 1993, ya que en el episodio anterior fue un pequeño éxito, en la cual fue eso, y hoy chiquillos vamos a seguir en nuestra gran aventura de nuestro amigo el bombardero, así que pues vamos a darle comienzo, así que a darle. Muy bien, ahora después de ir a la ciudad nos vamos a la feria, sí, vamos a ir directo hacia la feria, y vamos al área 2-1, perfecto, y los voy a dejar con la música chicos para que lo escuchen. Música épica del primer Bomberman, y me morí por una explosión, pero no importa Bomberman, esa música es épica, de verdad, es una música muy buena para lo que fue en la consola Amstrad, así se llama la consola Amstrad CPC, y actualmente también se vino para la consola Amiga, con esa tonada, pero la tonada, les voy a decir una cosa chiquillos, la tonada está, en serio, en serio me voy a morir, como estaba diciendo, la tonada de esta melodía es basada del videojuego, escuchen muy bien, porque no la voy a repetir, está basada del videojuego de Game Boy, de Wario Blast Future Bomberman, sí, así se llama, Wario Blast Future Bomberman, y este juego de verdad es época memorable, y lo logramos, ya que morimos a la primera, y vamos a la siguiente área, área 2-2, muy bien, vamos a otra vez a explosionar estas áreas, porque necesitamos matar a los individuos rapidito, por favor, muere, por favor, muere, amigo, gracias, porque tú no debes estar nunca ahí, y el traje de Bomberman, chiquillos, les voy a decir que está en Super Smash Bros. Ultimate, y de verdad, no, 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 eso no, gracias, amigo, el puño, el puñito, el puño nos permite, creo que golpear a los animales, o sea, a los enemigos que están cerquitas, y muy bien, Bomberman, eso es todo, muy bien, aquí dejamos una bomba para cualquier cosita de recuerdo, porque necesitamos ir rapidito, a ver si hay más enemigos, o más cosas adicionales en esta parte, muy bien, no hay nada por aquí, no hay nada por acá, y ahora sí que vamos con cuidado, por favor, Bomberman, no mueras, no queremos que mueras, queremos que, por favor, lo logres, perfecto, y no hay más ítems, y por favor, dejamos la bomba de recuerdo, y nos vamos de aquí, muy bien, y perdón por esa motocicleta que soy yo, muy bien, área 2-3, perfecto, vamos a la área 2-3, que es esta, y aquí hay marcianos, los marcianos llegaron ya, pero no vinieron a bailar conmigo, porque estos marcianitos, ay, 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 con cuidado, gracias, Bomberman, eso es bueno, eso es amable, otra bomba de recuerdo, muy bien, matamos a Alcaritas, sí, Alcaritas sonriente, pero antes vamos a destruir este bloquecini, para que el individuo brinque de emoción, que ya está libre, pero va a morir cierto chicharrón, y sí, no sabía, se murió por chicharrón, no sé, y ahora sí que aquí tenemos una bomba, que nos sirve para controlar lo que va a ser la explosión, y muy bien, aquí, acá, y destruimos, y perfecto, no hay un bloque, así hay, nos faltó uno, por aquí, vamos a ver si hay algo más, y boom, no, no hay nada, muy bien, dejamos la bomba de recuerdo, y vámonos de aquí, muy bien, área 2-4, vamos a salir a 2-4, y ahora sí que vamos a darle comienzo, otra vez a explotación a todos estos enemigos, ok, ok, tenemos otra vez el muro, que podemos llegar a esto, muy bien, destruimos esto, porque no hay enemigos por aquí, y por favor, amigo, puedes morir, ahí te puedes morir, por favor, estás camuflajeado, lo sé, pero esos enemigos cuadraditos son, creo que ellos nacieron para la consola arcade, es lo que tengo entendido, no sé si fue para la arcade, o para la MSX, no me acuerdo, pero, eh, tienen otra similitud, que es ese, se murió, porque yo no le di puntaje, y se muere este cuadradito, muy bien, aquí vamos bien, aquí destruimos esto, por favor, no queremos problemas, gracias, muy bien, aquí hay un cuadro, aquí hay otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, y tenemos el chaleco, porque así nos va a proteger esto, y, ¿dónde está la salida? Ah, ya la vi, está allá, muy bien, ahora sí que vamos a dejar la bomba de recuerdo, y nos vamos, perfecto, tenemos un total de 111.150 puntos, perfectos, para seguir avanzando, y las monedas, vuelven a aparecer las monedas, esas sí son de época de Nintendo, de la vieja NES, y, amigo, por favor, no se escurridiza moneda, por favor, gracias, eso fue fácil, eso fue fácil, eso fue fácil de, jejeje, sí, fue fácil de destruir a los enemigos, piensa que no, 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 Bomberman, amigo, por favor, no más bombas, no más bombas, amigo, por favor, y explosionamos las áreas que marcamos, porque necesitamos más, más cosas entre sí, muy bien, aquí dejamos esto, y no podemos ir hacia arriba, porque si no, nos van a matar fácil, y no más destruimos, y no hay más, muy bien, y dejamos bombas de recuerdo, y nos vamos de aquí, perfecto, muy bien, vamos al área 26, muy bien, área 26, y ahora sí, estos son enemigos rojos, los enemigos rojos, creo que por lo que tengo entendido, que se murió, o lo maté, Bomberman 15, este amigo, lo maté, o yo lo maté, no lo recuerdo, eso fue raro, de verdad, eso fue raro y extraño, que yo matara un enemigo, en la cual, no me digas que, ah, pensé que me quedaba atrapado, pero ahora sí, que vamos a seguir destruyendo estos bloques, y mis, por favor, con cuidado, Bombermancito, porque no queremos morir, y muy bien, aquí dejamos una bomba, tenemos más, y uno acá, otro acá, uno aquí, y otro aquí, y otro aquí, vamos a explosionar, perfecto, ahí está la salida, pero no vamos a ir a la salida todavía, sino que vamos a terminar de explosionar las áreas, y ahora sí, dejamos bomba de recuerdo, y vámonos, muy bien, muy bien, muy bien, estas áreas son fáciles para mí, porque está en dificultad difícil, muy bien, ahora sí, vamos a seguir con los resortes, porque, ok, ahí están los enemigos, y, por favor, amigo, por favor, muere, por favor, resortitos, resortitos, muéranse los bomberos, los bombarderos, estos dos, y tú también te mueres, gracias, gracias, amigo, gracias, y ahora sí, muere, gracias, ahora sí, tú también, no, mi bomba de activación, pensé que podíamos, pensé que podíamos morir, no podíamos morir, con gracias a este, este tipejo de cuarta, porque nos quitó el switch de desactivación de bombas, y ahora sí, no podemos accionarlo, pero si vuelve a aparecer, lo podemos utilizar, bomberman, muy bien, y perfecto, y nos falta uno, pero, boom, perfecto, y tenemos más velocidad, y vámonos de aquí, y se nos olvidó la bomba de recuerdo, pero bueno, vamos a la área 2.8, el cual es, nada menos, y nada más que, ok, se oscurece, y es un payaso, ok, tenemos un payasito, por favor, muere, amigo, puedes morir, muere, 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 payasito, muere, por favor, en la cual este payaso tiene mucho miedo, y ahora sí que, por favor, muere, gracias, payasito, payasito de la tele, y, ay, no puede ser, no puede ser, vamos, por favor, bomberman, necesitamos que muera el payaso, por favor, ya, muera payaso, muere el payaso, que se muera el payaso, porque ya se murió, no, no se muere, aún no se muere el payaso, por favor, el payaso del circo, chambele, y ahora sí que, por favor, payasito, por favor, muere, puedes morir, gracias, y ahí, con cuidado, bomberman, ya vamos a morir, y vamos a tener que hacer el primer continúe, no queremos eso, muy bien, por favor, ya te puedes morir, payasito, gracias, y ahora sí que, gracias por morir, señor payaso, ay, no, ya vamos a morir, y vamos a tener el primer continúe, pero eso será en el próximo episodio de, vamos a jugar super bomberman, y nos vemos en la próxima, antes de despedirme, chiquillos, les mandamos un fuerte saludo a los primitos, fuertes a Leonardo la Rata, a Osvaldo, a mi amigo Luchito Sama, y también a Daniel Aarón, mi tocallito, que le mando un fuerte saludo, y a todos mis colaboradores, así que cuídense mucho, chiquillos, y stay fresh, bye, bye.